¡Aquí dice! ¡Aquí dice! ¡Se lleva la juventud de mis años moridos! ¡Aquí se va llevando hasta mi propia vida! ¡Se lleva la juventud de mis años moridos! ¡Aquí se va llevando hasta mi propia vida! 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 La que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento. Y la que ha sido el amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento. El amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento. El amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento. El amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento. El amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento. El amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento. El amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento. El amor de mi vida, a veces me mira con el sentimiento.